¿Qué onda chavos? Pues nos venimos al gym y les voy a enseñar una rutina muy buena, muy fácil de hacer, la podemos hacer en casa o si tienen la oportunidad pues la podemos hacer en el gimnasio. Entonces son 5 ejercicios súper fáciles que ustedes pueden hacerlo en casa, 4 series de 15 repeticiones y les va a salir perfecto para tener un abdomen increíble, más apretadito, súper definido, con los abdominales más botados. Entonces, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!